Aún recuerdo aquella vez Pensamos demasiado si todo esto está roto Si vuelvo te avisaré Viajemos al pasado para cambiarlo todo Pero dime que Está pensando en volverme a ver Hace tiempo que ya me alejé Siento si estoy gritando Me pidió un kiss, vino por mí Estaba mirando dónde está tu jeepis Esa noche en repair, estás dentro del mic No quise que esto acabara así No me acuerdo esa noche de locas Era muy rico pero se rompió Dime que va a ser de nosotros o no Necesito controlarme, teletransportarme ¿Qué más da? Si estoy brillando ahora en cualquier lugar Ya no me queda tiempo para contestar Tal vez sí quiero pero se hace tarde ya No sé si esto en verdad fue un error No sé si de verdad le importó Tiene negro todo el corazón Ya no Cada noche pienso en llamarte Sé que todavía no es tarde Se me olvidó todo lo importante Se me olvidó todo lo importante Porque no paro de pensarte Un kiss, vino por mí Estaba mirando dónde está tu jeepis Esa noche en repair, estás dentro del mic No quise que esto acabara así No me acuerdo esa noche de locas Era muy rico pero se rompió Dime que va a ser de nosotros o no Necesito controlarme, teletransportarme ¿Qué me da? Si estoy brillando ahora en cualquier lugar Ya no me queda tiempo para contestar Tal vez sí quiero pero se hace tarde ya Oh, 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 oh Gracias.